Dímelo ya Necesitas descansar Ahora dímelo ya Esperar está de más ¿Por qué va a suceder? En verano, que amor ¿Y qué va a suceder? La revolución sexual Va a suceder La revolución sexual Tú, que decidiste que tu vida no valía Que te inclinaste por sentirte siempre mal Que anticipabas un futuro catastrófico Hoy pronosticas la revolución sexual Tú, que decidiste que tu amor ya no servía Que preferiste maquillar tu identidad Hoy te preparas para el golpe más fantástico Porque hoy empieza la revolución sexual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!